440K, Barrofeno Mundial Aunque la distancia nos separe, ella es mi bendición Sé muy bien que desde arriba mire el hombre que crió Una fe inolvidable, en mi vida ella marcó Sé muy bien que no lo quiso, pero el tiempo decidió ¿Y qué puedo hacer? La vida es así Unos se van, otros vienen, pero queda el dolor Y quisiera que estuvieras aquí Para darte un abrazo y poderte decir Que te extraño, te extraño Que la vida es muy dura, me toca combatir Y que te extraño, te extraño Que la vida es muy dura, me toca combatir Buen muchos momentos que jamás olvidaré Siempre me dijiste yo te cuidaré Confía en mí, nunca te fallaré Y de recordarte yo no dejaré Cuántas tierras por volverte a tener Aquí a mi lado y que puedas ver Cómo he logrado lo que un día juré Tus palabras pa' mí fueron la fe Pero orgullosa te mantendré Donde quiera que te encuentre Que este hombre se ha mantenido fuerte Mi bendición 440 Siempre en mi corazón plasmado está Por toda la eternidad Abuela Aunque la distancia no separe Emi se volve Eres eterna mami Siempre en mi corazón 440 J.R. el que produce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, mi nombre es Selenia Torre, esto es Música Local y el día de hoy se encuentra un gran artista cartagenero, David. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios, agradecido por la invitación y un placer estar aquí con todos ustedes y Música Local. Feliz de tenerte aquí con nosotros. ¿Tienes algún nombre artístico? Sí, claro, claro. Mr. Bowder 440, de la ciudad de Cartagena para todo el mundo. ¿Quién es Mr. Bowder? Pues, Bowder es uno de los millones de talentos que tiene esta ciudad. Pues, uno de los millones de guerreros que están ahí en las calles, demostrando lo que son, sus músicas, demostrándole a la gente que sí se puede y de eso se va buscando sus sueños. Espectacular, así es. ¿De dónde surge este gusto por la música? ¿Hay algún familiar, familiares tuyos, músicos? Pues, mi conocimiento, lo que me dice de la familia. Un hermano de mi abuela es artista de música, bailator, bailator de la sabana, pero más que todo mi gusto por la música viene porque desde niño yo fui bailarín en un grupo de baile conformado con mi tío que era el administrador. Un grupo de baile llamado El Clan y hasta ese cierto siglo, me empezó a llamar la atención la música, hasta el punto de ya dejar el baile y concentrarme más como él. O sea, yo el intérprete de esa música. Ok. ¿Qué género de música cantas? Pues, soy un poco versátil, pero estoy más enfocado en lo urbano, urbano. Música urbana, que sea pop urbano, canso, la flor, todos. Muy bien. ¿A dónde quieres llegar con tu música? Pues, la verdad, el deseo de todos artistas, ser grande, ser reconocido, no tanto nacional, sino internacional y ser una muy buena imagen de todos esos jóvenes de calle, de esos jóvenes del barrio, que tienen talento que no se rindan, que sí se puede lograr sus sueños, más enfoque y el menos. Ok. ¿Tienes algún artista que te gustaría compartir tarima? Pues, la verdad es que sí. Talento de aquí de Cartagena. Me gusta su super vibra, su puesta en escena, su música, su flow. Lil Silvio. Lil Silvio, me gustaría alguna vez compartir tarima con él, pues, lo admiro mucho. A pesar de que ha viajado por varios países, pues, ha mantenido su humildad. Siempre llega al barrio, saluda a los viejos amigos y todo eso. Y entonces, en principio, me gustaría compartir tarima. Qué chévere. Humildad, ante todo. Sí, claro. ¿Quién o qué te inspira a cumplir tus sueños? Pues, yo creo que la mayoría de los artistas tienen la misma inspiración. La madre de uno, que es el motor de uno, si me entiendes. Aprovechar el don de la música, el talento para cambiar una situación, dar una mejor calidad de vida a la que mató la vida. Perfecto. ¿Qué género? ¿Qué piensas? ¿Qué género? Ok. ¿Tienes un modelo a seguir un artista que quiera ser como él o que te inspire? Pues, ya, basado en que fui bailar la lengua en los niños. La música de Jarlson, Michael Jarlson. Y no tanto la música, sino su temática, su mensaje en la música, las acciones que hacía de fundación y ayudada. Entonces, tengo a él como un modelo a seguir. Ser un Jarlson, pero en la música urbana. ¿Se me entiende? A mí también me encanta Michael Jarlson. Dejo un buen legado como artista. Así, impresionante. ¿Qué te impulsa a seguir? Pues, las ganas, las ganas de ser un artista, de superarme, de ser un ejemplo para muchos. Pues, siempre el apoyo que me han brindado. para no quedarle mal a la gente que hasta esta etapa de música me ha seguido, me apoya y me aconseja. Entonces, me impulsa a seguir más, tanto por ellos como por mí. Ok. ¿Cómo te ha tratado el 2021? Para ti, ¿cómo ha sido? Pues, el 2021. Yo diría que hasta lo que va del 2021, esto ha sido miles de bendiciones. Siento que en este año, Dios está abriendo la puerta para mí, como tanto mis compañeros, los que trabajan conmigo ahora, que estamos agarrados. O sea, somos artistas individuales, pero la unión hace la fuerza. Entonces, nos está viendo bien. Este año nos está dando sorpresas y estamos aprovechándolas junto al productor que siempre ha estado ahí aconsejándonos. Es más loco en el beat. Duván Saez, compañero que considero hermano como Juan Jiménez. Y bueno, estamos aprovechando que estamos en nuestro momento, por decirlo así. Y Dios nos está abriendo la puerta en misión. Qué bueno. Y sobre todo en estos tiempos, con esta problemática que hay. ¿Qué te gustaría decirle a esos artistas que están empezando, que tienen sueños así como tú? Pues que no les paren, que no les frenen, que muestren cada día más y den el 100 de ellos. Yo también estoy empezando. Todavía estoy en los escalones y subiendo. Y si yo puedo, sé que ustedes también pueden. Hay que hacer música buena, música productiva, que es lo que más llama la atención, música que les gusta a la gente. Me gustaría escuchar, nos gustaría escuchar un poco de tu talento. Pues, por ahí se viene un temita nuevo con mi hermanito, que lo considero full full mi hermano, Juan Jiménez. Pero, eso va a ser una sorpresa. Yo le voy a cantarle algo de mi autoría, 100% letra mía. Se llama fresa. Porque todas las mujeres para mí son fresas. Son delicadas, son dulces. Ellas son las que te inspiran a hacer música. O sea, en gran parte también. Se llama fresa y dice así. Tu personalidad dulce como una fresa, es que eres tú mi bebé. Y baby, tu pasado ya no me interesa. Y solo entiendes que, quiero un presente y futuro contigo, que seas tú la madre de todos mis hijos. Escúchame lo que te diré. No mentiré. Ay, ay, amor. Yo toco el cielo si tú me besas. Escúchame. Solo quiero tenerte conmigo. Guau, excelente. Me encanta. Me encanta esto. Te felicito. Guau, la verdad que eres inspirador. Guau. Muchas gracias. Y que buena letra. Una letra de tu canción. Ok. ¿A dónde te podemos encontrar? ¿A dónde te pueden encontrar redes sociales? Pues, aparezco en Instagram como MrBowde, MRBowde440, todo junto, sin guiones. En Instagram y en mi fanpage como MrBowde, solo en YouTube. Ya, y el resto de plataformas Spotify, dice esto, como MrBowde. Ok. ¿Un mensaje que quieras dejarnos, dejarnos a todos antes de despedirnos? Pues, que no se rindan, no importa cuál sea el trato, cuál sea lo que digan. No se rindan, que no sean afectados por sus críticas constructivas. Confíen 100% en su talento y metanle duro que sí se puede. Excelente. Muchas gracias. En serio que me encantó tenerte y escucharte. Tienes un gran talento. Muchas gracias. Y espero que consigas tus sueños y hagas realidad. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.